Bueno, pues espectacular Brasil, Vinicius el mejor, vamos a comentar ya, para mí la mayor exhibición en lo que llevamos de Mundial. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí fuera del Estadio 974, donde todavía se están jugando los minutos de la basura, que se suelen decir coloquialmente entre Brasil y Corea del Sur, lo he dejado con 4 a 1, he marchado en el minuto 81, bueno, pues como os digo siempre, para que tengáis este vídeo cuanto antes y para yo poder centrarme luego en otros compromisos televisivos que tengo para Vinesport, pues bueno, entrevistando a aficionados, haciendo también algún análisis del partido, etc. ¿Y qué voy a decir hoy en Vinesport? Pues bueno, lo mismo que voy a decir en este vídeo, y es que voy a empezar un poco por lo general y luego nos metemos en el partido, porque hay muchas cosas que hablar de esta Brasil, hay mucho que hablar de Vini, pero tras ver, llevo todos vistos, los 6 de cuartos de final, porque ahora sí que ya puedo ver todo, me parece que definitivamente se ha separado el grano de la paja, y hemos visto por qué hay tres selecciones que para no ganar el Mundial tiene que pasar algo, realmente un shock, y que son por orden de que hayan jugado Francia, Inglaterra y está Brasil, y creo que de hecho ha sido ascendente el nivel que ha dado cada una, porque parece que Inglaterra colectivamente fue mejor que Francia y que hoy Brasil ha sido mejor que las dos. Si habéis seguido un poquito los vídeos del canal, el delantero arriba, etc., llegué yo a una conclusión de que de las selecciones que no tenían individualidades, pues se decía eso que eran grandes bloques, que jugaban muy bien, que tal y que cual, que estaban muy cohesionados, era el mantra que había con la escaloneta, digamos, pero es que realmente si te paras a pensarlo, esta Francia, sobre todo Inglaterra y sobre todísimo esta Brasil, son selecciones que colectivamente son mejores que esas, porque atacan mejor, ocupan mejor los espacios, se defienden mejor, conceden menos, tienen más ritmo de partido, o sea, todo lo que tiene que ver con lo colectivo, son mejores equipos, están mejor entrenados seguramente que la Argentina de Scaloni o la España de Luis Enrique, y luego es que tienen las putas mejores individualidades, y ya me meto en el caso de Brasil. Al final, lo que tiene arriba, con Neymar, que ha vuelto bastante bien de lesión, con Vinicius, con Rafinha, que creo que es bastante coherente con lo que les pide Tite, pues es un equipo que está en una clase en sí misma, y luego los jugadores que tienen todas las líneas del campo, pues bueno, le permiten hacer 40 minutos como los que han hecho hoy. Yo sé que no es, tampoco Brasil se ha enfrentado a nadie, con todos los respetos, aunque bueno, sí que creo que Suiza, Serbia, Camerún, son un poco ganas, Camerún, son un poquito más que las que tuvo Argentina, pero es cierto que bueno, es un camino también para entrar a vivir el que ha tenido la selección brasileña, pero es que comparemos si queréis cómo ha despachado a Argentina su ronda contra Australia, y cómo la han despachado los brasileños. Al final, es que es un equipo muy bueno, o sea, ha habido varias cosas que me han gustado, y voy a empezar un poquito por Casemiro, por ejemplo, sin ir más lejos, está haciendo una gran copa del mundo, y es que me parece que hoy la capacidad que le está permitiendo robar, el criterio que está teniendo con balón, o sea, está dando muy buenos pases, está dándole buena salida de balón a Brasil, y sobre todo está llegando, o sea, es ese recuperador que era en el Real Madrid, pero además está jugando al ritmo de esta selección, o sea, una cosa que le pasaba al Real Madrid, quizás el año pasado, es que tenía que adaptarse a los biorritmos de Casemiro, aquí no, aquí Paquetá le imprime mucho dinamismo en el centro del campo, y luego los tres de arriba son tres torbellinos, y Vinicius, o sea, perdón, y Casemiro, está jugando a ese nivel, y creo que eso explica muy bien el funcionamiento de esta Brasil, que recupera rápido, que sale rápido, y luego, claro, la reunión de talento que tiene arriba, pues hombre, al final, Neymar, por ejemplo, creo que ha jugado titular y ha jugado 80 minutos, todavía estaba jugando cuando salió del estadio, porque estaba para jugar, o sea, no ha habido ningún síntoma, creo, que te digas, lo están forzando, o tal, yo decía ayer, creo que fue en estadio M90 en Puerto Rico, que yo igual no lo pondría, porque me lo preguntaron, porque no había necesidad, pero es que al final yo creo que quizás si hubiera sido totalmente necesario, ya lo hubieran podido poner en el partido anterior, creo que han respetado los plazos con Neymar, y me parece que ha hecho un buen partido, ha tenido por ahí una que se la ha comido, que estaba Vinicius solo, y no se la ha querido dar, pero bueno, son licencias que se puede tomar el líder absoluto de esta selección, que sí que es Neymar en cuanto a jerarquía, en cuanto a fútbol, pero hay que hablar ya del partido, por supuesto, de Vinicius Jr., o sea, no sé, a mí no me había llegado, pero he retuiteado, no me acuerdo quién era la persona, diciendo que para los que digan que Vinicius no está apareciendo, o está haciendo un Mundial malo, que había intervenido en, creo que cinco de los siete goles que lleva Brasil en el campeonato, y es que hoy, por ejemplo, ha estado en dos de ellos, porque al final el gol que marca es un buen gol, una muy buena jugada de Rafinha, Rafinha es obviamente el jugador menos talentoso de todos los que tiene Brasil arriba, probablemente dentro y fuera del campo, porque creo que, bueno, es menos talentoso, por supuesto, de Vinicius, y tiene peor relación con el gol, es menos talentoso y tiene peor relación que Rodrigo con el gol, y seguramente también que Martinelli, y ya habría que seguir escarbando, pero sí que es cierto que Rafinha, bueno, me parece que le da muchísimo trabajo defensivo, y que, por ejemplo, el primer gol parte de una jugada que pelea muy bien en la banda derecha, le marcó el Barça un gol al Inter de Miran similar, que él va ahí, va ahí, va ahí, ayuda mucho a su lateral derecho, que hoy ha sido militado, por cierto, que tiene pinta que se hará con el puesto, porque han mandado a Danilo a la banda izquierda después de la lesión de Telles y tal, y la verdad es que, bueno, creo que es coherente que juegue este Rafinha, luego, bueno, pues no tiene la capacidad creativa o goleadora de Neymar, de Vinicius, de Rodrigo, pero, bueno, lo puedo entender, repito, y por volver al partido de Vini, el primer gol, pues bueno, muy bien se la da Rafinha, y luego creo que él, pues oye, define con mucho temple, levanta la cabeza, mira dónde la quiere poner, y la pone porque tiene una calidad absolutamente descomunal, Vinicius, pero bueno, ya lo llevamos viendo eso, pues un año y medio en el Real Madrid, con mucha consistencia, y prácticamente desde que llegó al fútbol español, lo veíamos con pildoritas, ¿no?, de luego en lo que se ha convertido, pero es que luego el centro que le pone a Paquetá en el cuarto gol de Brasil, que es una maravilla de gol a nivel de jugada colectiva, pues de los que yo haya visto de los mejores, me gustó mucho el segundo de Uruguay, el de Arrascaeta, que la pilla de volea y tal, también tras una jugada muy bien llevada, pero es que esto es fútbol al maximísimo nivel, y repito, sé que es Corea, pero tú cuando reúnes futbolistas que tienen la capacidad de hacer las cosas que hace Brasil, a la velocidad que lo hacen, le puedes hacer esa jugada a muchos equipos del mundo, o sea, me creo que se la puedan hacer Argentina, por ejemplo, si se da esa semifinal, pues bueno, buena asistencia de Vinicius, y luego ha tenido varias situaciones también de Bérsele, que es un jugador, bueno, pues totalmente que ya entrábamos, no lo decía yo, o sea, gente que siga la selección brasileña, como Gortegana, que estuvo por aquí, como Virtudes Sánchez, que también la invitamos, como Gustavo Hoffman, compañero de ESPN, antes del torneo era lo que se estaba circulando en torno a la selección brasileña, que Cite se lo estaba pensando, se le iba a poner de titular, lo puso en el primer día, ya fue de los mejores del partido, porque también intervienen los dos goles en la victoria de Brasil contra Serbia, y a partir de ahí no se ha detenido Vini, que ya marcó en el segundo y se lo anularon, bueno, era cuestión de tiempo que marcara su primer gol en eliminatorias de un mundial, conviene marcarlo pronto, porque si no te puede pasar la vida de largo y que marques tu primer gol en eliminatorias, se acaba el partido en tu quinto mundial y te quieran dar el balón de oro ya por marcar la Australia, o sea, bueno, a otros les ha costado 16 años marcar su primer gol en un mundial en eliminatorias, otros no lo han marcado todavía, Vinicius lo ha hecho en su primer partido, bueno, pues con esa puntualidad a partido más grande, Vinicius más grande, eso ya lo enseñó incluso en su primera temporada en el Real Madrid, cuando se echó el equipo a la espalda, por ejemplo en Ajax, o por ejemplo en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, donde sí que es cierto que el equipo de Valverde todavía, pues bueno, acabó reventando al Real Madrid. Creo, por volver un poco al punto inicial, que nos quedan unos cuartos de final buenísimos, porque bueno, Croacia ha avanzado, ha sido un partido muy ajustado, también lo he visto ese, primera resolución en penaltis, pero es que yo voy a ser muy franco una vez más, creo que Brasil-Croacia, tiene que salir Brasil con una caraja, pero con una caraja nivel periodista de yo que sé, de la SER, después de la fiesta de Navidad, comentando en el Sanedrín este que hacen ahí con Romero y compañía, o sea, ese nivel de caraja para que Croacia le pueda hacer siquiera cosquilla, o sea, lo dije en las eliminatorias de Francia, de Brasil, también de Inglaterra, creía que eran, bueno, un gol y medio, dos goles mejores, y han despachado con una suficiencia absoluta, y repito, algo muy raro tendría que pasar para que esta Croacia, que hoy no ha sido superior a Japón, de hecho no la ha ganado a 120 minutos, le pueda hacer daño a Brasil. Creo también, y esto, ayudadme un poco, igual estoy siendo prisionero del momento, no porque esté aquí, porque creo que aquí, de hecho, pues pierdes algún matiz del Mundial respecto a ver partidos, pero yo creo que es el primer Mundial en mucho tiempo, que hay tres selecciones plenas, porque si nos vamos a 2018, Inglaterra no era una selección plena, Bélgica, bueno, podía acercársele a serlo, Francia definitivamente lo era, Brasil estaba muy cerca, pero se quedó pronto, o sea, creo que han alcanzado la Inglaterra, Francia y Brasil, un nivel de plenitud, de ebullición, que las tres creo que sienten que es su momento, y que tienen razones colectivas, emocionales y futbolísticas para sentirlo. El resto es el resto. Puede ganar la Argentina, puede ganar una España de la vida, puede ganar una Portugal, alguna cosa más rara hemos visto en el fútbol, pero eso no son burbujas emocionales y de aguante, y de padrique y de no sé qué, y no es una crítica hasta ninguna, son equipos, bueno, comparados con estos, cogidos con pinzas, y las individualidades de esos equipos, y sí, incluyo a Messi, comparados con estas, pues ya vienen después del top 5, o sea, porque los cinco mejores futbolistas más desequilibrantes de este Mundial, Neymar, Vinicius, Mbappé, Griezmann y cualquiera de los que me queráis poner delante de Inglaterra, están por encima de cualquiera arriba que tenga, Portugal, España y por supuesto también Argentina, así que bueno, veremos, mañana doble resumen del partido de España contra Marruecos, y también después del Portugal Suiza también, pues bueno, haremos doblete. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente vídeo.